Queridos amigos, bienvenidos al Magazine Zuliano. Su programa, porque está hecho con cariño y corazón para usted, para que disfrute del talento del Zulia para Venezuela y el mundo. Hoy quisimos traerlos a ustedes hasta acá, a el espacio donde realizamos toda la producción de nuestro programa. Aquí, en este gran laboratorio de sueños, de imágenes, de recopilación de los mejores momentos del Magazine Zuliano, como expresión de la música nacional, del arte popular y especialmente de nuestra gaita zuliana. Porque hoy tenemos un regalo especial. Estaremos compartiendo videoclips de la gaita zuliana en diversos momentos. Hechos por el Magazine Zuliano, esos videoclips y otros compartidos de tantos hacedores audiovisuales que hay en la región zuliana. Pero para muestra, un botón. Queremos hoy comenzar este programa con esa promesa. Porque hoy les presentamos el tema que impusiera Jesús Terán Chavín, ese maravilloso tema llamado Prométeme. Una versión en este videoclip que realizó junto a Adriana Navarro y que además participara en ese proyecto la agrupación Gaita y Tradición. Aquí para ustedes, con cariño y sentimiento desde el Magazine Zuliano, Jesús Terán Chavín y ese tema tan bonito, Prométeme. Dime que sí que me prometes, te comprometes para siempre. Amarme solo a mí, por Dios quiero irlo. Aunque estoy segura que este amor tan puro, ya nada te juro podrá destruirlo. Dime que sí que me prometes, te comprometes para siempre. Amarme solo a mí, por Dios quiero irlo. Aunque estoy segura que este amor tan puro, ya nada te juro podrá destruirlo. Prometeme que no vas a olvidarme, que vas a recordarme por lo hermoso de este amor. Permíteme que no vas a olvidarme, que vas a recordarme por lo hermoso de este amor. No habrá ningún instante, no habrá ningún instante, no habrá ningún instante, ni un solo momento, en que tu pensamiento se hace de noviembre. Que siempre vas a recordarme por lo hermoso de este amor tan puro, ya nada te juro podrá destruirlo. Es mi pasión indefinible. Es mi pasión indefinible, indescriptible el sentimiento que profeso por ti. Aunque estés distante. Siento tu presencia. Siento tu aroma, tu esencia, tu aroma, tu esencia, sutil embriagante. Promíteme que no vas a olvidarme, que no vas a olvidarme, que vas a recordarme por lo hermoso de este amor. No habrá ningún instante, no habrá ningún instante, ni un solo momento, en que tu pensamiento se hace de noviembre. Promíteme que no vas a recordarme por lo hermoso de este amor tan puro, no habrá ningún instante, no habrá ningún instante, no habrá ningún instante, ni un solo momento, en que tu pensamiento se hace de noviembre. Promíteme que no vas a recordarme por lo hermoso de este amor tan puro, no habrá ningún instante, ni un solo momento, en que tu pensamiento se hace de noviembre. Es un hecho, una realidad. Estamos trabajando siempre para llevar hasta sus hogares, hasta donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en su oficina, en el mejor espacio que a usted le parezca. Allí lo estaremos acompañando con lo mejor del talento regional zuliano y venezolano, porque el Magazine Zuliano es una vitrina abierta para mostrar lo mejor de Venezuela para el mundo entero. Estamos cerrando ya el primer segmento de nuestro programa, pero vamos a identificar el canal, vamos a nuestros comerciales. Mire, los anunciantes que tenemos son de primera, disfrute de esos comerciales, porque también son parte de este maravilloso esquema que traemos para usted hoy en el Magazine Zuliano. Bueno, ya venimos. Cuando hablamos de importación y exportación, hablamos de RINFERCA. Papelera Falcón lleva a su empresa las marcas más reconocidas a los mejores precios. Lo tenemos todo en materiales y suministros para su oficina, equipos de computación, cartuchos y papelería en general. También te ofrecemos lo que necesites en listas y útiles escolares. Contamos con traslados a domicilio. Papelera Falcón, lo tiene todo. Posada Playa Sur, paisajes extraordinarios, exóticas playas y espectaculares callos en Chichiribichi, Parque Nacional Morrocoy. Te esperamos en Posada Playa Sur, increíbles apartamentos totalmente amoblados, con pista al mar, apartamentos para 4 y hasta 10 personas, con excelentes promociones, piscinas para niños y adultos, zona Wi-Fi, estacionamiento privado, planta eléctrica, reservaciones 0414-431-3207 y 0414-420-4615. Posada Playa Sur, un lugar para disfrutar en familia. Colchones Golden Dream. Cuidamos cada detalle con equipos de primera. Fabricamos nuestros productos con personal altamente calificado. Manos expertas que fabrican paso a paso los más variados y modernos diseños. Materiales de alta calidad para una mayor garantía. Nos adaptamos al entorno de tu cuerpo. En Golden Dream cuidamos tu sueño. Despierta como una reina. De comienzo a fin, tu mejor descanso te lo da Golden Dream. Optica Vilches, seguridad ante sus ojos, con la atención y la experiencia del optometrista Ramón Vilches. 40 años trabajando por su salud visual, tecnología de primera en refracción óptica y un personal competente. Es sinónimo de garantía en nuestros trabajos. Su visión no tiene precio. Por eso contamos con las afamadas marcas a nivel mundial. En monturas, lentes de sol y correctivos. En Optica Vilches, les brindamos visión, belleza y calidad. Estamos en el Magazine Zuliano y hoy tenemos un programa especialísimo. Videoclips de los artistas gaiteros de nuestra región que, como siempre, nos traen pasión, sentimiento y, sobre todo, energía. Porque en esos escenarios donde la gaita se hace presente, entonces se desborda esa energía, esa euforia del artista regional. Por eso, hoy queremos traer para usted un video especial que a todo el mundo le gusta y hemos recibido llamadas para que lo podamos transmitir. Así que para usted y especialmente para nuestros amigos mojaneros allá en el municipio Mara, ese especial rincón de nuestra tierra donde Alonso de Ojeda, en esa excursión maravillosa cuando llegó con la colonización europea, se encontró con los famosos parafitos de nuestra región costera lacustre y allí, allí mismo, pudimos ir con las cámaras del Magazine de la Gaita y realizar este maravillosa y realizar este maravilloso video con Carlitos González, aquí mismo, en el corazón de Mara, en el Moján. Canta, mojanero, canta, nos dice Carlitos González. Canta, mojanero, canta, nuestra gaita, canta, que la llevas en tu corazón, con ella recuerdas a tu viejo taita, cantándole al ritmo de su hermoso sol. Y los gaiteros, canzón de la gaita, van alegrando a la población. Gaita y tradición, hay en las orillas junto a tus palmeras, con los picadores saliendo a pescar, se ven las chalanas junto a las riberas, de ese hermoso lago que no tiene igual. Hay en las orillas junto a tus palmeras, con los pescadores saliendo a pescar, se ven las chalanas junto a tus riberas, de ese hermoso lago que no tiene igual. Canta, mojanero, canta, nuestra gaita, canta, que la llevas en tu corazón, con ella recuerdas a tu viejo taita, cantándole al ritmo de su hermoso sol. Y los gaiteros, canzón de la gaita, van alegrando a la población. ¡Vámonos, vámonos! Y tranquilos juntos todos como hermanos, todos entasiados mirando hacia el mar, tocando y cantando al ritmo zuliano, la gaita que a todos nos puede animar. Y tranquilos juntos todos como hermanos, todos entasiados mirando hacia el mar, tocando y cantando al ritmo zuliano, la gaita que a todos nos puede animar. Canta, mojanero, canta, nuestra gaita, canta, que la llevas en tu corazón, con ella recuerdas a tus viejos taita, cantándole al ritmo de su hermoso sol. Y los gaiteros, canzón de la gaita, van alegrando a la población. ¡Compadre Perucho! ¡Qué buena gaita! Mi lago querido, mi lago zuliano, tú lo tienes todo, no hay otro igual, eres la riqueza del venezolano y todo el que llega oro va a buscar. Mi lago querido, mi lago zuliano, tú lo tienes todo, no hay otro igual, eres la riqueza del venezolano y todo el que llega oro va a buscar. Canta, mojanero, canta, nuestra gaita, canta, que la llevas en tu corazón, con ella recuerdas a tu viejo taita, cantándole al ritmo de su hermoso sol. Y los gaiteros, canzón de la gaita, van alegrando a la población. Van nuestros hermanos cantando la gaita, gritando viva nuestra región, por ser zuliano a nadie le falta de nuestra chinita su gran bendición. Van nuestros hermanos cantando la gaita, gritando viva nuestra región, por ser zuliano a nadie le falta de nuestra chinita su gran bendición. Canta, mojanero, canta, nuestra gaita, canta, que la llevas en tu corazón, con ella recuerdas a tu viejo taita, cantándole al ritmo de su hermoso sol. Y los gaiteros, canzón de la gaita, van alegrando a la población. Canta, mojanero, canta, nuestra gaita, canta, que la llevas en tu corazón, con ella recuerdas a tu viejo taita, cantándole al ritmo de su hermoso sol. Y los gaiteros, canzón de la gaita, van alegrando a la población. Y los gaiteros, canzón de la gaita, van alegrando a la población. Canta, mojanero, canta, como canta Pedro Palmar, como canta Roquito Atencio, y tantos amigos que tenemos allá en Mara, en San Rafael del Moján. Por cierto, tenemos una visita pendiente muy pronto para llegar a recorrer todos esos rincones de nuestra hermosa tierra marense. Pero, entre tanto, seguimos aquí en el Magazine Zuliano. ¿Y qué les parece si les presentamos este video que Danilo Badel grabara junto a todo el equipo del Magazine de la Gaita? En aquel momento, ahora, Magazine Zuliano, que recuerda todo este conjunto de elementos audiovisuales que hemos grabado para todos ustedes. Así que aquí está, concédeme el milagrito, un tema que incluso los chiquinquireños grabaron en una producción especial y que aquí en el Magazine Zuliano, ahora les presenta Danilo Badel con su maravillosa voz. Mi reina, te pido, por todos los niños del mundo. Soy un hombre que agradece, y chinita necesito, le regales a mi hijito, la salud que se merece. Tan solo por su alegría, por sus ganas de vivir, y por verlo sonreír, y por verlo sonreír, le ofrezco la vida mía. Y en cada travesura se ve la ternura que tiene mi hijito. Es por el que hoy te ruego, que acudo a tu bondad, hazme la caridad, mi chiquinquirá, pues mucho lo quiero. Mi señora, cuida a todos esos angelitos. Deja que pueda jugar, que disfrute su niñez, y que llegue a la vez, con sus hijos en su hogar. Deja que pueda estudiar, y que realice sus sueños. Y como chiquinquiré yo, y como chiquinquiré yo, siempre me vaya a rezar. Él es mi angelito, debes ver su hermosura. Y en cada travesura se ve la hermosura que tiene mi hijito. Es por el que hoy te ruego, que acudo a tu bondad, hazme la caridad, mi chiquinquirá, pues mucho lo quiero. Miles bendiciones, mi chiquinquirá, para la infancia abandonada. Regálale fortaleza, y cúbrelo con tu manto, aliviale ese quebranto. Borra de la tristeza, concédeme el milagrito, a Dios le pido en tu nombre. Pues quiero ver, pues quiero ver, pues quiero ver lo de hombre, pues quiero ver lo de hombre, con bastantes vientecitos. Es que eres mi angelito, debes ver su hermosura. Y en cada travesura, se ve la ternura que tiene mi hijito. Es por el que hoy te ruego, que acudo a tu bondad, hazme la caridad, mi chiquinquirá, pues mucho lo quiero. Por favor, te lo pido. Ángelesport es venta, alquiler y fabricación de trajes en 48 horas. Ángelesport, viste al hombre y a los niños de la casa. También confeccionamos trajes en tallas plus. Usted nos trae su modelo, y nosotros se lo fabricamos, y se lo vendemos o alquilamos. Distinción y elegancia, para ocasiones especiales, solo en Ángelesport. Allí les espera Ángeles Sánchez, 30 años vistiendo al pueblo zuleano. La solución al calor en Maracaibo, AutoAire en la Matica, con el general Gustavo Arteaga, al frente de su personal, le garantizan el aire perfecto en su vehículo. Dígale adiós al calor, AutoAire en la Matica, venta, servicio e instalación, trabajos garantizados y la mejor atención. AutoAire en la Matica, donde los pingüinos se arropan. Se dañó el rin de tu auto, no lo botes, tráelo a Torno Cecilio Acosta, donde somos especialistas en la reparación de rines en todos los modelos y tamaños. Trabajos garantizados en partes de aluminio, con precios sin competencia, y un personal altamente especializado. Torno Cecilio Acosta, seriedad, responsabilidad y garantía. Bueno, en esta parte final del programa, mis amigos, aquí en el estudio principal para la edición, la producción y postproducción de nuestro programa El Magazine Zuleano, estamos compartiendo junto a usted este programa especial, porque está comprendido de videoclips de nuestros talentos regionales, y ahora es el turno para la agrupación Somos. Y de la autoría de Luis Germán Briseño, el famoso Catire Machete, aquí está un tema, La Gaita Primera, para usted, en el Magazine Zuleano. Seguro que lo va a disfrutar, mire pues. Chicos, y ese alboroto que tienen los muchachos ahí. Alboroto no, mi hijo, entusiasmo. Están entusiasmados, porque vamos a cantar... ¡La Gaita Primera! Este es la Gaita Primera, original y sabroso, se vino por la primera. Se canta por la costa, este es la Gaita Primera, y quien le escucha la goza. Este es la Gaita Primera, original y sabroso, se vino por la primera. Se canta por la costa, este es la Gaita Primera, y quien le escucha la goza. Sabroso, somos, 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 primerísima en Bobures, la primera en Gibraltar, para que en el tiempo dure, hoy te la vuelvo a cantar. Primerísima en Bobures, la primera en Gibraltar, para que en el tiempo dure, hoy te la vuelvo a cantar. Este es la Gaita Primera, original y sabroso, se vino por la primera. Se canta por la costa, este es la Gaita Primera, y quien le escucha la goza. Este es la Gaita Primera, original y sabroso, se vino por la primera. Se canta por la costa, este es la Gaita Primera, y quien le escucha la goza. Chico, y pa' las muchachas no hay un besito, ya lo vamos a cantar Toda la mujer permito, y la trato con decoro Que si un beso no le quito mañana, un beso le robo Toda la mujer permito, y la trato con decoro Que si un beso no le quito mañana, un beso le robo Ella es la gaita primera, original, y salió Se viva un mar de la primera, canta por la corta Esta es la gaita primera, y quien le escucha la goza Esta es la gaita primera, original, y salió Se vino por la ribera, canta por la corta Esta es la gaita primera, y quien le escucha la goza Otro verso del cuartillo, otro verso del cuartillo Un cuartillo es un cuartillo, dos cuartillos medio real Como se acabó el sencillo, no hay nada más que contar Un cuartillo es un cuartillo, dos cuartillos medio real Como se acabó el sencillo, no hay nada más que contar Esta es la gaita primera, original, y sabrosa Se vino por la ribera, y se canta por la corta Esta es la gaita primera, y quien le escucha la goza Esta es la gaita primera, original, y sabrosa Se vino por la ribera, y se canta por la corta Esta es la gaita primera, y quien le escucha la goza El de picante, que lo cante Tanto que te provoca, el picante marca nulo El que no pica en la boca, sino que pica bien duro Y tanto que te provoca, el picante marca nulo El que no pica en la boca, sino que pica bien duro Esta es la gaita primera, original, y sabrosa Se vino por la ribera, y se canta por la corta Esta es la gaita primera, y quien le escucha la goza Este es la gaita primera, original, y sabrosa Se vino por la ribera, y se canta por la corta Esta es la gaita primera, y quien le escucha la goza Este es la gaita primera, y quien le escucha la goza Y es que la Gaita es primera, siempre primera, acá en el Zulia y en Venezuela y por supuesto en el Magazine Zuliano, siempre habrá un espacio para que la Gaita tenga el sitial que merece como expresión auténtica del gentilicio regional. Por eso me despido, porque llegamos al final, pero no sin antes darles las gracias a todos ustedes por los mensajes de texto, por los comentarios, por las felicitaciones y también por las buenas críticas que nos hacen para hacer cada vez mejor nuestro programa que es de usted, porque esto está hecho con corazón, cariño y sentimiento para el disfrute de toda nuestra audiencia. Así que me despido, yo soy Gerardo Ardín y esto es el Magazine Zuliano. Aquí les dejo con otro buen videoclip, gaitero por supuesto, porque estamos ya entrando a la temporada 2010 con mucha, mucha energía y buena gaita, como se hace en el Zulia y ahora en Venezuela entera. Hasta la próxima señores y no se olvide, aquí estamos en el Maga, sin Zulia. ¿Cómo olvidarme de esas calles? Si fueron mi escuela. Cuando apenas todo aquello era un caserío, cuando no tenía la carretera seras ni asalto, cuando me curtía jugando entre el menito descalzo, en la callejuela quedaba al frente del viejo rancho. ¿Cómo olvidarse allí muy pequeño? Me vio mi vieja tejer los sueños y esos recuerdos son de mi vida un pedazo. Y entre esas calles del barrio yo di mis primeros pasos, de la mano de mi abuela prendí a comprar en el abasto. En esas calles están mis ilusiones de muchachos. Y entre esas calles del barrio yo di mis primeros pasos, de la mano de mi abuela prendí a comprar en el abasto. Y entre esas calles me vieron cortejar una muchacha, dándole una serenata al pie de aquel ventana. Y entre esas calles del barrio yo di mis primeros pasos, de la mano de mi abuela prendí a comprar en el abasto. En esas calles están mis travesuras de muchachos. Y entre esas calles están mis ilusiones de muchachos. Y entre esas calles de muchachos, de la mano de mi abuela prendí a comprar en el abasto. Y entre esas calles de muchachos, de la mano de mi abuela de mi abuela prendí a comprar en el abasto. Y entre esas calles de muchachos venir a comprar en el abasto, me vieron caras y wars. Y entre esas calles me varíaỏ por encima, las calles habría lugares y lievas en las calles.